Desde los 12 años, Lautaro Takuri ha sustentado su economía en base a la caña que se cultiva en Yunguilla. Entonces más o menos con mi finado jefe yo trabajé 45 años. Entonces se perdieron ellos, entonces bueno, tuve que abrirme yo, entonces en el cual, en lo propio estoy como 17 años. De su trabajo obtiene productos característicos de la zona, como son la panela y el agua ardiente. Realmente muchos critican que uno está haciendo merda al diablo, dicen que está dañando a la gente y todo, pero es una fuente de trabajo que yo trabajo aquí con mi familia, también doy trabajo a muchas personas, entonces también es una ayuda de mi emprendimiento, de lo que hago en las labores diarias. En la región ha disminuido la producción de caña. Desde distintos lugares se trae la materia prima. Varias familias subsisten de esta labor. Bueno, nuestra labor es una tarea que tenemos que cumplir a la semana de siete carros. La tarea depende ya de cada uno de nosotros, los que trabajamos aquí, nos ponemos a veces seis de la mañana, seis y media, hasta las cinco de la tarde. Depende al día que lleguemos con la tarea, a veces salimos jueves o si no los viernes tres, dos de la tarde. Este grupo de trabajadores tiene su misión definida. Nosotros lo que hacemos aquí, molemos, va a unos tanques abajo donde se almacena, entonces se deja casi los ocho días de fermentación y de ahí se procesa lo que es el horno. Con el guarapo fermentado viene la siguiente etapa que es la destilación. Otras personas son las encargadas de esta tarea. Entonces se le sube con una motobomba a la olla que se ve la parte de arriba de usted, no sé, entonces es la calentadora. De la calentadora se le pasa a la olla donde se le mete fuego, hierve, se evapora, entonces en la parte del alto hay una parte que se llama el cabezote. Entonces ahí le coge el agua y se convierte el vapor en líquido. Del líquido basa a un proceso que es el pesa licor. Ahí se ve el grado de lo que es la punta y cuando se le corta la parada que termina en 40. Entonces es el proceso que pasa directo ya a la bodega de almacenamiento del aguardiente. El proceso para la obtención de licor es netamente natural. En la fábrica pájaro azul se obtienen varios tipos de licor. Yo le hago el pájaro azul, le hago a base de manzana, de uva y otros ingredientes más, en el cual no puedo comentarles más. Pero igual de la mora, de maracuyá, ahora que estoy haciendo el ron. Se le hace con la misma fruta, o sea, nosotros no le metemos ningún químico. El ron tiene una particularidad. Como usted podía haber visto ya el de roble, igual el roble y todos los tragos son prácticamente naturales. Al ron, entonces eso mi papá le pone el trago, le pone para darle un poquito más de sabor a las pasas. Y de la misma manera sale el color que usted le pudo observar. La obtención del tequila es un proyecto truncado. Los que conocieron a mi hijo Giovanni Takuri, él murió en un accidente y él era muy entusiasta. Él entonces quiso ser emprendedor del tequila, pero bueno, no sé cuál fue la razón que Dios le llevó. La fábrica cuenta con todos los permisos y se pagan impuestos. Yo hago declaraciones cada mes. O sea, entonces, mejor dicho, yo cumplo todo lo que es con rentas internas. En esta fábrica, durante la pandemia se obtuvo otro producto. Entonces ahora también me piden el alcohol. Así, poco a poco les doy porque, vuelta, no tengo el normal, porque los clientes, vuelta, me quieren ir llevando a mí. La obtención del agua ardiente es una actividad dura que genera fuentes de trabajo. Nuestro modo de subsistencia es este, porque el tiempo que estamos, el trabajo está bien escaso. Entonces, gracias a Dios estamos laburando en esto y podemos sustentar. Porque es el trabajo duro también, porque imagínese, yo tengo que tener casi unos mil dólares para mantener el trabajo estable. El gasto se va bastante. Gracias. 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 Gracias.